Una llaga podrida Era mi vida Y tirada entre la basura Tú me encontraste Y tú extendiste tu mano Y me levantaste Para curar mis heridas Que con amor me sanaste Que mal agradecido fueras tú Si a mi Cristo dejaras Y que cobarde fuera yo Si de aquí te regresaras Estoy a medio camino De la jornada Para llegar a Cana ¿Dónde será mi morada? Si señor Una llaga podrida Era mi vida Pero tú me sanaste Me liberaste Jesús Perdona señor Señor Jesucristo Fui desobediente Y quisiera expresarte con cantos Lo que mi alma siente Quisiera decirte Quisiera decirte que sanas Toda la gente Que has transformado Y has transformado mi vida Y ahora yo soy diferente Quisiera decirte Que mal agradecido Como fueras tú Si a mi Cristo dejaras Y que cobarde fuera yo Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresaras Estoy a medio camino De la jornada Para llegar a Cana ¿Dónde será mi morada? 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 Gracias por ver el video